En este mismo informe de la FID, en el 2019 la prevalencia de diabetes en el embarazo es de 16%. En la Argentina hay distintos informes, pero nosotros nos estamos manejando actualmente con un grupo de trabajo sobre diabetes que el centro está acá en corrientes a través de un proyecto que se llama DUGES y el año pasado hicieron un relevamiento con los criterios de la Asociación Latinoamericana encontrando centros que están en distintas provincias una prevalencia de diabetes gestacional del 10%. O sea que es bastante importante. Cabe mencionar que esto está siendo realizado dentro de un estudio de pesquisa activa de diabetes. La clasificación que se utiliza actualmente para hablar de diabetes es la unificada entre la OMS y la FIGO y hablamos de diabetes gestacional que es aquella que aparece por primera vez en el embarazo a partir de las 24 semanas. Y la diabetes pregestacional que tradicionalmente hablamos de la diabetes previa a la gestación de tipo 1 y tipo 2, infanto-juvenil y del adulto, y en los últimos años se ha agregado un criterio más que es aquella mujer que en el primer trimestre o en cualquier momento del embarazo se le diagnostica diabetes con determinados valores de glucemia como vamos a ver más adelante. ¿Cómo se hace la pesquisa de diabetes en el embarazo? ¿Cómo se hace la pesquisa de diabetes en el embarazo? Hacemos una determinación de glucemia en ayuna a toda mujer en la primer consulta, que preferentemente debe ser en el primer trimestre. Y, como ustedes recordarán, en la historia clínica perinatal hay una serie de factores que se pueden determinar como factores de riesgo para diabetes gestacional que vemos en esta lista, de los cuales los más importantes por su frecuencia en nuestra población son la obesidad, el antecedente familiar, el antecedente de diabetes gestacional en embarazos previos, el antecedente de macrosomía y el antecedente de la edad materna mayor a 30 años. Como dijimos, siempre hacemos una glucemia en ayunas a todas las embarazadas. Si el valor de esta glucemia da menos de 100 miligramos, se considera que es normal y se hace una segunda pesquisa entre 24 y 28 semanas. Si el valor está entre 100 y 125 miligramos por decilitros, se repite una segunda glucemia en ayunas y si ésta vuelve a dar valores en estos niveles, se considera que es una diabetes gestacional por hiperglucemia en ayunas. Ahora, cuando el valor en ayunas es mayor de 126, se repite una segunda glucemia, sigue dando estos valores, consideramos que es una diabetes pregestacional, descubierta en el embarazo, que por algún motivo, por falta de clínica o por falta de pesquisa, no fue diagnosticada previo al embarazo. Y esto es lo nuevo que ha surgido en los últimos años y se tiene muy en cuenta porque estas mujeres que se manejan ya en el diagnóstico con estos niveles de hiperglucemia tienen una evolución en el embarazo y una terapéutica diferente de las que están con glucemias por debajo de los 126. ¿Qué pasa cuando los valores en ayunas fueron normales? Entre 24 y 28 semanas vamos a realizar nuevamente una pesquisa con glucemia en ayunas y con una carga con 75 gramos de nutrosa. Se hace en el mismo momento glucemia en ayunas y carga. Ahora vamos a explicar cómo. Veamos cómo son los valores y cómo es el algoritmo de diagnóstico. Si la glucemia en ayunas son valores menores de 100 y los valores de poscarga menores de 140, se considera que el estudio es normal. Y si no tiene factores de riesgo, se descarta diabetes gestacional. Si tuviera alguno de los factores de riesgo que estuvimos mencionando, se va a volver a hacer otra pesquisa entre 30 y 33 semanas. Si los valores de esta determinación son mayores de 100 en ayunas o mayores de 140 miligramos en la poscarga, estamos con el diagnóstico de una diabetes gestacional. Y en las mujeres que tuvieron factores de riesgo y las dos pesquisas previas fueron negativas, entre 30 y 33 semanas se vuelve a hacer la glucemia en ayunas con la poscarga posterior a los 75 gramos, teniendo los mismos parámetros para criterios diagnósticos. ¿Cómo se hace la poscarga? Se debe realizar por la mañana con un tiempo de ayuno que no debe ser menor de 8 horas ni mayor a 12 horas. Tres días previo, la mujer debe tener una dieta con abundante carga de hidratos de carbono. Se le intrusce que coma todo lo que quiera de alimentos dulces, o sea, con azúcares de acción rápida, durante tres días. El día de la prueba, ya dijimos con un tiempo de ayunas entre 8 a 12 horas, tiene que ir al laboratorio, se le hace una glucemia en ayunas, se le da una carga de 75 gramos nutrosa disuelto en 375 gramos de agua y lo debe tomar en un lapso de 5 minutos, no debe pasar los 15 minutos el tiempo que ingiera la carga. Y a los 120 minutos se le hace una nueva extracción de sangre. No debe movilizarse, no debe fumar, o sea que debe quedar en reposo en el lugar donde se le está haciendo el laboratorio. Y esto es muy importante porque si ella se moviliza, puede tener variaciones en su glucemia por gasto calórico. Importante, cuando se va a realizar este estudio, no debe haber ningún fármaco que aumente los valores de glucemia, que los modifique, como por ejemplo, esta mujer no debe haber recibido maduración pulmonar durante los últimos 7 días, ni estar con ningún proceso infeccioso. ¿Por qué la diabetes es importante en el embarazo? ¿Cuál es la fisiopatogenia por la cual el aumento de los valores de glucemia en la madre va a repercutir? No solo en el feto, sino también en la madre. La homeostasis fetal se ve alterada por la hiperglucemia de la madre porque los valores de glucemia alto en la madre se trasladan por transferencia placentaria al feto. Ahora bien, ¿por qué la mujer no puede manejar valores de glucemia y estos pasan a ser hiperglucemia? Ya de por sí, el embarazo es un estado de diabetógeno. Las distintas hormonas que se producen en la placenta, como el lactógeno placentario, el aumento de los corticoides, son diabetógenos. Y si la mujer tiene un páncreas deficiente para producir insulina o esta insulina no es molecularmente efectiva, se va a producir una hiperglucemia. O sea, la resistencia a la insulina natural que hay en el embarazo por estas hormonas diabetógenas, el déficit que tiene la insulina va a llevar a que haya una hiperglucemia materna. Y esta hiperglucemia se traslada al feto por pasaje transplacentario y el feto, ¿qué hace cuando tiene un aumento de los valores de glucemia? Secreta más insulina. Y su insulina es una insulina que puede actuar normalmente, por lo cual va a haber un hiperinsulinismo fetal y ese hiperinsulinismo va a ser la causa de las alteraciones que haya en el feto. Hay una correlación entre el peso fetal y los niveles de insulina, porque la insulina es el factor de crecimiento fetal, favorece el crecimiento muscular y del tejido. Y cuando hay una hipersecreción, hay un crecimiento anormal en algunas vísceras, como es el hígado y sobre todo el corazón en el feto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias fetos neonatales? Hay una macrosomía y hay una miocardiopatía por hipertrofia del corazón. No es una cardiopatía congénita, sino es un aumento del tamaño del corazón, lo que va a llevar a la miocardiopatía en el periodo neonatal inmediato. Puede haber muerte fetal cuando no se manejan los niveles de hiperglucemia. Puede haber membrana y alina, porque la insulina aumentada compite con los corticoides a nivel de los receptores del neumocito tipo 2, que es el que estimula la producción de la sustancia surfactante en el pulmón. Hay aumento de la prematurez y en el periodo neonatal inmediato hay trastornos metabólicos y hematológicos si el neonato tiene una hiperglucemia en las primeras horas del nacimiento. A nivel materno, ya dijimos que se asocia a la preeclampsia. En las madres diabéticas hay un aumento de las cesáreas, sobre todo por la macrosomía y cuando hay un metabolismo muy alterado, sobre todo a nivel del perfil glucídico. Y cuando hay partos puede haber aumento del trauma obstétrico con la consecuencia de hemorragia postparto. Esto también se puede dar cuando hay macrosomía en las cesáreas. O sea, en las dos circunstancias tenemos aumento de la hemorragia postparto. O sea que una mujer con diabetes que tiene hiperglucemias, si estas no son manejadas adecuadamente, tenemos una serie de consecuencias tanto fetoneonatales como maternas. Y estas consecuencias antes del tratamiento que se utiliza actualmente eran muy importantes. Por lo cual, el monitoreo de la glucemia es el parámetro metabólico de control más fundamental en el manejo de la diabetes. Nosotros necesitamos que la mujer con diabetes gestacional esté eulucémica. Y esos valores de glucemia que se requieren para evitar complicaciones tienen que ser en ayunas entre 70 a 90 miligramos por decilitro y en las glucemias postpartiales, utilicemos una hora, dos horas, también tenemos límites. En la glucemia de una hora postpartial, que es el control que habitualmente hacemos, no debe ser mayor a 140 miligramos por decilitro. Y siempre evitar las hipoglucemias. El monitoreo de la glucemia en las diabéticas embarazadas es estricto e intensivo. O sea, no podemos manejarlas con glucemia por laboratorios, porque hay que hacer varias determinaciones en el día. Una mujer con diabetes gestacional puede realizar entre 2, 3 y hasta 8 controles diarios. Y a veces más controles. Todo va a depender cómo esté manejando el perfil metabólico y el tratamiento que esté realizando. Por eso es que los controles van a ser de acuerdo al plan de tratamiento, de acuerdo a los valores que está teniendo. Y se hacen glucemias en ayunas, glucemias pres y glucemias postpartiales. No utilizamos hemoglobina glicosilada porque mide 3 meses para atrás y nosotros necesitamos controles inmediatos. Y aparte que los valores de la hemoglobina glicosilada toman glucemias por encima de 150 miligramos. Y ya vimos que nosotros necesitamos valores de glucemia en la embarazada que están por debajo de eso para poder tener un objetivo de tratamiento. Se utiliza la fructosamina, no es el parámetro más importante, se está estudiando cuál es su verdadera utilidad, pero si llegamos a utilizarla sabemos que mide glucemias de un mes para atrás y su valor es de 221 miliomoles en el embarazo para ser considerada normal. ¿Y cuándo vamos a utilizar cetonuria? Cuando las glucemias son mayores de 200 miligramos por decilitro porque estamos en peligro de una cetosis. Cuando la mujer desciende de peso porque puede ser que esté haciendo menor ingesta de comidas y eso va a manifestarse con cetosis en ayunas. Por lo cual en ese momento la medición de cetonuria la vamos a hacer en ayunas. Entonces básicamente el control metabólico es el monitoreo glucémico y es un automonitoreo, significa que la mujer realiza el control de sus glucemias. En base al perfil metabólico y a los criterios obstétricos tenemos que el manejo y tratamiento tiene una base transversal que es la educación y sobre ella vamos a basar la alimentación, la actividad física y la insulinoterapia. Un diabetólogo decía que la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento. Y en diabetes gestacional con más razones así. Pensemos que una mujer inicia un embarazo pensando que va a ser un embarazo normal y de pronto se encuentra que tiene diabetes gestacional y que no solo tiene una patología que puede complicar su embarazo sino que tiene una patología que va a necesitar que ella sea partícipe primordial porque va a tener que pincharse el dedo varias veces al día para controlar su glucemia, va a tener que modificar su alimentación, ella y su familia y va a tener que aprender a colocarse la medicación mediante una inyección que es la insulina. Por lo cual necesita en forma intensa y rápida ser educada y capacitada porque si ella no lo puede realizar es muy difícil realizar el tratamiento. En las dos maternidades corrientes y en la nuestra se realiza un programa de educación. Este programa de educación implica actividades lúdicas, actividades físicas, días en los cuales se aprende a comer con alimentaciones mediante juego, mediante organizar platos de comida y mediante comidas reales en las cuales ella aprende cómo organizar su alimentación, cómo redistribuir la dieta, qué comidas puede realizar porque la mujer ya de por sí la embarazada no hace dieta de menos de 1.600 calorías y la diabética menos aún. Lo que se tiene que tener en cuenta es el valor calórico total que debe ajustar de acuerdo al momento del embarazo y a cómo esté la curva de peso materno. A su vez, todo esto hay que ajustarlo al contexto de la paciente. Algunas mujeres tendrán para lograr ese valor calórico total algún tipo de comidas y otras deberemos adaptarnos a su contexto social y económico para organizar estas comidas, el fraccionamiento, pero es muy importante que todas sepan que tienen que hacer todas sus comidas, que no debe haber tiempos prolongados de ayuno y que cualquier tipo de alimento que ella disponga se podrá adaptar a las necesidades alimentarias que tengamos en el embarazo en estas mujeres. Con la alimentación y con el monitoreo glucémico se ve si se pueden manejar valores de glucemia deseables como hablamos en los niveles en ayunas pre y posprandiales. Si durante 7 días con este manejo de dieta y monitoreo no se logran los objetivos de glucemia, hay que iniciar el tratamiento farmacológico y este tratamiento farmacológico es la insulina. La insulina que vamos a utilizar en el embarazo siempre tiene que ser insulina humana. La insulina humana siempre se reserva para las embarazadas diabéticas si es escasa. Las diabéticas no embarazadas podrán usar insulina porcina si no hubiera suficiente cantidad de insulina humana, pero en la embarazada debemos utilizar la humana. Utilizamos dos tipos de insulina, la de acción rápida y la de acción intermedia, que es la comúnmente llamada la NPH. Y en los últimos años se tuvo acceso a los análogos. Los análogos son la aspartica, la que podemos usar en el embarazo, que es de acción rápida, y la de temir, que es la de acción prolongada equivalente a la NPH. ¿Por qué los análogos se han tratado de que sean aprobados en el embarazo y que se utilicen? Porque con el análogo disminuimos la probabilidad de la generación de anticuerpos a la insulina, que en la insulina humana es muy baja, pero sigue teniendo su efecto. Aparte, sobre todo la de acción rápida, tenemos una acción muy efectiva para mantener el nivel de glucemia ante la ingesta de comidas que pueden llevar a una hiperglucemia posprandial. No vamos a hablar de dosis, no vamos a hablar de cómo se realiza la insulinoterapia, no es del resorte de un médico general. Lo que tiene que saber un médico general es en qué momento esta mujer necesita pasar a la insulinoterapia, qué tipos de insulina se utiliza, y que esta no tiene un valor que, digamos, no decimos, utilizamos 10 unidades, 15 unidades, ni qué tipo de insulina, ni en qué momento. El esquema va a depender de inicial con una cantidad básica, que es de 0,1 o 0,2 unidades por kilo de peso, y cómo vamos a utilizar esa cantidad de insulina, en qué momento del día, va a depender de cuándo la mujer tiene sus hiperglucemias, va a depender de qué insulina vamos a utilizar, y de cómo responde a la acción de la insulina. De acuerdo a eso, se va modificando, por eso la insulinoterapia responde a manejos personalizados e individuales, y son del resorte del especialista, del diabetólogo y del obstetra que maneja embarazos en mujeres con diabetes. ¿Qué objetivo tiene el tratamiento? O sea, exponerla y insistirle a la mujer que tiene que realizar pinchazos frecuentes en el día para controlar su glucemia y para realizar la insulinoterapia. Nosotros tenemos que disminuir la macrosomía fetal, llevar el embarazo al término para evitar la membrana hialina, y evitar las hiperglucemias también para que el pulmón fetal pueda madurar. Al disminuir la macrosomía fetal vamos a disminuir el traumatismo obstétrico, y manteniendo una normoglucemia, sobre todo en el último mes del embarazo y durante el parto o la cesárea, vamos a evitar las complicaciones metabólicas inmediatas en el recién nacido. El control obstétrico va a depender del componente metabólico y de las patologías asociadas. Generalmente en el primer y segundo trimestre los controles son más espaciados, pero en el último trimestre los controles pueden ser desde semanales hasta quincenales o cada 20 días. Todo va a depender de cómo vaya manejando el componente metabólico y de patologías asociadas como puede ser la preeclampsia. Los estudios que se solicitan son los de rutina en el embarazo y algunos específicos de patentes de órganos blancos de acuerdo al monitoreo glucémico. Y algo muy importante que se ha agregado en los últimos años es el perfil lipídico, sobre todo colesterol y triglicéridos, que vamos a ver que tienen una importancia en la macrosomía fetal. Con respecto al crecimiento fetal, que es muy importante, es de suma importancia que desde que se inician los controles ecográficos, el ecografista pueda ir estimando el peso fetal mediante las curvas percentiladas para determinar si el peso en algún momento sobrepasa el percentilo 90 y podemos determinar que estamos con un alto peso para edad gestacional o una macrosomía fetal, porque eso va a ser fundamental para que el diabetólogo ajuste el componente metabólico de estas mujeres. También hay otros signos ecográficos que nos hablan de cómo se está comportando la parte metabólica, que es el líquido amniótico y algunas características de la placenta. El aumento del líquido amniótico y el edema placentario con el aumento del grosor, nos pueden estar siendo señal de alarma de que el perfil metabólico no está siendo el adecuado. Hay situaciones especiales que se deben considerar en la embarazada con diabetes y esto es muy importante que todos los médicos que manejan embarazadas tengan conocimiento, aunque no hagan manejo de embarazadas con diabetes, porque muchas veces vemos que han hecho maduración pulmonar en mujeres con diabéticas sin tomar los recaudos que hay que hacerlo en estas mujeres. Como sabemos, la maduración la realizamos con corticoides y los corticoides son hiperlucemiantes, por lo cual, cuando necesitemos madurar el pulmón, tenemos que tener un manejo específico y en un hospital que esté acostumbrado a realizar este tratamiento. ¿Cuándo necesitamos realizar maduración pulmonar? Cuando hay una amenaza de parto prematuro, cuando hay una rotura de membrana, cuando hay patologías como la preeclampsia, que pueden requerir interrupción temprana del embarazo y en cualquier situación que nosotros pensemos que esa diabética gestacional va a requerir una interrupción prematura del embarazo. ¿Cómo se hace la maduración? Obviamente con una paciente internada, con un esquema habitual de beta-metasona, o sea, las dos dosis de corticoide, pero a la mujer, si estaba realizando insulina de base, NPH, debe realizar la insulina habitual, se le colocan dos vías de acceso vascular, una con destroza al 5% y otra con una cantidad de 50 unidades de insulina corriente o regular, con bomba de infusión, se va a hacer controles de glucemia cada hora o dos horas y la corrección de la glucemia se va a hacer de acuerdo a un algoritmo que ya está determinado y que va a determinar la velocidad de la bomba de infusión de acuerdo a los valores de glucemia. Por lo cual, vemos que es un manejo muy intensivo que necesita de personal de enfermería capacitado y de personal médico que está acostumbrado a manejar estas pacientes. Estas mujeres necesitan de 48 a 72 horas de este manejo, porque recordemos que la insulina, el corticoide, se hace en dos dosis cada 24 horas y el efecto del corticoide provocando hiperglucemia dura unas 12 horas después de la segunda dosis. También es importante, hablando de prematurez, que si la mujer tiene una amenaza de parto prematuro, la úteroinhibición no la vamos a poder realizar con betamiméticos, como la isoxoprina, que es uno de los de elección que tenemos y que disponemos en el hospital, porque los betamiméticos aumentan los niveles de glucemia, entonces tenemos que tratar de úteroinivir con atosifán o nifedipina preferentemente, si no contamos con estas dos drogas y estamos en una edad gestacional que se puede utilizar y utilizaremos indometasina. Y si no hubiera ninguna de estas drogas y necesitamos úteroinivir, tendremos que tener en cuenta que la isoxoprina puede llegar a requerir un manejo de glucemias de este tipo. ¿Cómo se finalizan los embarazos en las diabéticas gestacionales teniendo en cuenta que son también partos de riesgo? Si la mujer estuvo siendo manejada solo con dieta y monitoreo glucémico, vamos a dejar que comience el trabajo espontáneo entre las 39 y 40 semanas, no va a pasar de las 40 semanas. Si la mujer estuvo insulinizada, vamos a programar la finalización. Obviamente, siempre decimos entre 39 y 40 semanas, porque recordemos que necesitamos que llegue al término, pero si vemos que hay signos de que puede comenzar el trabajo de parto porque la mujer está teniendo contracciones después de las 37 semanas, se hará una interrupción programada aún con 37, 38 semanas. ¿Por qué programada? Porque hay que manejar la insulina que están teniendo como terapéutica estas mujeres. Y vamos a finalizar en forma lectiva antes de las 39 semanas, cuando hay una patología estétrica que requiere la interrupción asociada, cuando la mujer está con un perfil metabólico muy alterado, con glucemias muy difíciles de manejar porque hace hiperglucemia muy importante o porque está teniendo hipoglucemia importante. Cuando hay compromiso de la salud fetal y como dijimos antes, si vemos que puede estar en un preparto, entonces preferimos coordinar e interrumpir en forma programada por el manejo de la insulina. La vía del parto es una vía que no debería haber contraindicación para un parto vaginal en el caso de que estuvieran las condiciones dadas. Sin embargo, la frecuencia de cesárea es muy alta en las embarazadas con diabetes gestacional. Cerca del 60% de los nacimientos nacen por cesárea. En algunos casos justificados y en otros por el manejo metabólico que requieren. Porque cuando decidimos hacer un parto los valores de glucemia se tienen que manejar entre 70 y 120 miligramos y requieren insulina endovenosa con bomba de infusión, requieren monitoreo continuo y esto a veces en un trabajo de parto que se prolonga suele ser dificultoso. Pero más allá de estas situaciones que se dan en la práctica las indicaciones de cesárea siempre son la macrosomía cuando hay una mala regulación metabólica, cuando hay asociación con otras patologías y compromiso de la salud fetal. En las mujeres solo con dieta y si no hubiera ninguna de estas causas hay que tratar de hacer partos vaginales. En las mujeres que manejan insulinización ya es más difícil y probablemente la cesárea sea la vía de elección. Vamos a ver ahora la macrosomía fetal que es una de las consecuencias más frecuentes de la diabetes gestacional. Decíamos que la macrosomía es un feto que nace con un peso superior a 4 kilos o que sobrepasa el percentil 90 para edad gestacional. ¿Cuáles son las causas? Ya habíamos hablado acerca de la hiperglucemia materna y la hiperglucemia fetal con el hiperinsulinismo fetal. Esa es la teoría de Pedersen que sigue vigente. La hiperglucemia es una causa de la macrosomía pero en los últimos años apareció los triglicéridos y el índice de masa corporal en las mujeres con diabetes gestacional. En nuestras embarazadas y en base a este estudio y programa de capacitación de educación diabetológica que se está realizando el año pasado en 1088 embarazadas con diabetes gestacional se contató un 13% de macrosomía bastante importante el valor y en las mujeres con macrosomía se encontró que los niveles de triglicéridos triglicéridos es mucho más importante en aquellas con macrosomía que las sin macrosomía el índice de masa corporal y las glucemias de ayunas también tienen una diferencia significativa en ambos grupos y si vamos a factores previos al embarazo el haber tenido una macrosomía en embarazos previos y tener dislipidemia previo al embarazo son factores también muy significativos por lo cual los valores de triglicéridos índice de masa corporal están en este momento siendo objeto de estudios en proyectos que se están por iniciar en la maternidad y no es solo obviamente en nuestra población y en la Argentina es un factor que está siendo evaluado en todos los lugares que se manejan diabetes en todos los centros de diabetes porque parecería que es la explicación a también una patología asociada a la diabetes que no logramos descender aún con dosis muy elevadas de insulina que se suelen utilizar cómo se puede hacer el diagnóstico durante el embarazo de la macrosomía obviamente nosotros partimos de la clínica a través de la curva de altura uterina pero la certeza nos va a dar la ecografía obstétrica a través de el peso fetal estimado y sobre todo la circunferencia abdominal que en las diabéticas gestacionales es muy importante el seguimiento ecográfico de la circunferencia abdominal para ver el peso fetal y digo muy importante porque si bien hablamos del percentilo 90 la desviación del percentilo y sobre todo cuando supera el percentilo 70 ecográficamente ya es un signo de alarma para que el diabetólogo y los tetras empiecen a verificar cómo se está manejando metabólicamente intensificar los controles de glucemia la alimentación y ahora se está empezando a estudiar el perfil lipídico de estas mujeres ¿por qué la macrosomía nos importa? no solo porque a nivel postnatal este hijo de madre diabética va a tener consecuencias en la primera infancia y a nivel adulto sino porque en el momento del nacimiento va a tener complicaciones un feto macrosómico porque el hijo de madre diabética tiene características particulares es macrosómico porque hay un aumento del panículo adiposo tiene una fascia abultada tiene un aspecto pletórico y hay algo muy importante tiene un aumento en la circunferencia del hombro con un perímetro cefálico normal este aumento en la circunferencia del hombro predispone a que en el momento del parto haya una patología sumamente grave que es la distocia de hombro que no solo ocasiona trauma obstétrico trauma neonatal sino que a veces genera en la dificultad de la extracción del feto por parto en la extracción del hombro y eso causa daño neurológico y a veces hasta la muerte del feto intraparto diferente es del neonato con macrosomía idiopática o constitucional que tiene un perdón acá es diámetro del muslo y el diámetro del hombro proporcionales y que no suele estar asociada a las complicaciones que tiene el hijo de madre diabética con macrosomía como verás acá este es un neonato que tiene tuvo una distosia de hombro y tiene una lección del plexo brachial por eso tiene la mano como caída tiene una desviación de la cara porque quedan con parálisis facial todo por el parto traumático que pueden tener y pueden también tener cefalomatoma hemorragias oculares fractura de clavículas pero sobre todo tenemos consecuencias en la hipoxemia perinatal que puede ocasionar con el daño neurológico permanente la fractura de la clavícula o las parálisis brachiales pueden recuperarse pero lo que no puede recuperarse es el daño neurológico ocasionado por la hipoxia perinatal a raíz del trauma hostel la otra consecuencia del feto macrosómico que también es grave es la cardiomiopatía hipertrófica o sea la macrosomía en todo el cuerpo del feto lleva también a un aumento del grosor de las paredes del músculo cardíaco y esto al momento del nacimiento ocasiona la cardiomiopatía hipertrótica generando una insuficiencia cardíaca congestiva en el hijo de madre diabética por esto es que las gnóstica la macrosomía en forma prenatal la el parto de elección es por vía abdominal porque el trauma que puede ocasionar es muy importante ocurrir criones no solo en el parto vaginal sino también en la cesárea con lesiones a nivel uterino brevemente y todo lo más rápido que se pudo dar sobre diabetes y embarazo y macrosomía que es la patología más importante que ocasión alguna pregunta una vez que termine la clase la doctora Estibel voy a colocar el caso clínico que también va a quedar en la en la en el aula Sí en todo caso si querés hay dos preguntas en el chat si le querés contestar en el chat por cuestiones de tiempo nada más y empiece la doctora ¿te parece Carlos? Es muy cortita yo la que veo es la la de diabetes que hay que contestar que es la de los antidiabéticos orales porque lo de factores de riesgo está en el algoritmo eso lo pueden revisar lo de lo que dice de antidiabéticos orales si al momento del embarazo se deben modificar las drogas de por sí o según monitoreo glucémico en el embarazo no utilizamos antidiabéticos orales si la mujer venía en una diabética pregestacional no es el tema pero lo vamos a contestar con antidiabéticos orales se tiene que suspender y pasar a insulina hay estudios que hablan sobre el uso de algunos antidiabéticos pero todavía no han sido aprobados por lo cual solo están en fase de estudio en ensayos clínicos no lo utilizamos habitualmente de todas maneras tampoco asustarse porque la mayoría de las veces cuando se usa meformina no es que tenga ningún efecto sobre el embarazo hay que suspender para mejor control de insulina nada más sí y aparte no están todavía autorizados se utilizan en algunas situaciones especiales y bajo consentimiento informado con las mujeres por ejemplo el SOP bien jéssica oí a todos ¿me escuchan? sí te escuchamos ¿se ve la pantalla? perfecto vemos bien vamos a desarrollar enfermedades de transmisión materno infantil este es un tema bastante largo porque existen muchas enfermedades que se pueden transmitir durante el embarazo así que lo vamos a hacer lo más resumido posible con los puntos más importantes son infecciones transmitidas de la madre al feto o recién nacido esta transmisión se puede dar durante el embarazo parto o los primeros días de puerperio las infecciones pueden ser virales bacterianas o parasitarias generalmente se la conoce como infecciones del grupo torch actualmente existen más infecciones congénitas de la que originalmente se comprendió con el término torch que incluye toxoplasmosis otros que incluye sífilis HIV varicela rubiola citomegalovirus y herpes la forma de infección pueden ser hematógenas a través de la sangre que llega a la placenta y a través de este al feto ascendente desde la parte vaginal con gérmenes que están colonizando la vagina y de forma ascendente llegan al útero a las membranes del líquido amniótico a través del canal del parto cuando la paciente entra en trabajo de parto y al pasaje del bebé a través del canal de parto puede infectarlo y a través de la lactancia a través de la leche estas infecciones van a tener consecuencias y según qué infecciones son tienen diferentes consecuencias en el feto o en el neonato puede desencadenar abortos infecciones placentarios con infección fetal retardo del crecimiento intrauterino partos prematuros mordinatos malformaciones y los recién nacidos pueden ser sintomáticos o asintomáticos el neonato puede provocar ictericias anemia microcefalia hidrocefalia neumonitis alteraciones musculosqueléticas y prematurez vamos a empezar hablando de la toxoplasmosis es una zoonosis endémica toda la conocemos el huésped definitivo es el felino esta es una de las serologías de las cinco serologías que vamos a pedir en cada trimestre durante el embarazo generalmente la infección se da por ingestión de esquiste que se van a encontrar en carnes mal cocidas o en verduras o frutas que no están bien higienizadas o la paciente que manipula a veces la tierra cuando está haciendo jardinería por eso es importante si la paciente tiene serología negativa para esta infección dar todas las guías de prevención los ítems que deben tener que es cocinar bien la carne lavarse bien las manos sobre todo si manipula la tierra todo lo que vimos anteriormente en los controles prenatales para el diagnóstico se va a buscar los anticuerpos principales para toxoplasmosis que son IgG e IgM hay varios varias formas de realizar esto la inmunofluorescencia indirecta pruebas de Sabine y Feldman ELISA y hemaglutinación indirecta para resumir les muestro este algoritmo vamos a buscar la IgG específica por ELISA o IFI para toxoplasmosis si este negativo se repite en el segundo y tercer trimestre si este positivo mayor o igual a 1 en 512 vamos a realizar lo que se denomina muestras pareadas de IgG y el dosaje de IgM si se mantienen los títulos o sea si nos suben los títulos en esos 15 días de muestra pareada lo vamos a tomar como que es una cicatriz serológica pero si los títulos ascienden o la IgM es positiva es una infección aguda que se dio durante el embarazo y en ese caso la paciente va a necesitar un tratamiento cuando nosotros diagnosticamos esto generalmente nosotros nos damos el tratamiento si no la derivamos a un especialista o sea un infectólogo y el manejo de esta paciente es en conjunto con el infectólogo quien es el que le indica el tratamiento hay diferentes esquemas generalmente lo que se utiliza es la piramicina 3 gramos día en 3 dosis o la pirimetamina más sulfadiazina más ácido fólico esto con respecto al tratamiento lo va a hacer entonces el especialista que es el infectólogo y va a ver cuál es el esquema más idóneo para la paciente con respecto a la rubiola también se conoce como sarampión y es contraída por la madre durante el embarazo por vía aérea o contacto directo con secreciones nasofaringia la clínica va a dar fiebre erupciones en la piel inflamaciones de glándulas y dolores en las articulaciones el diagnóstico cuando arribamos al diagnóstico debemos pedir hemograma completo examen general de orina detección de IgM y curva de IgG específica por inmunofluorescencia también actualmente están estudios las biopsias de tejido placentario o coriónico y para descartar la infección congénita en el neonato se pide la presencia de IgM ya sea del cordón o de la sangre fetal neonatal ¿qué riesgo trae la rubiola? malformaciones cardíacas disminución de la audición que puede terminar en una sordera malformaciones oculares microcefaleas compromiso del sistema nervioso central trombocitopenia hepatoesplenomegalia neumonitis diabetes insulino dependiente y tiroiditis este es el algoritmo que tenemos para las pacientes embarazadas que tuvieron contacto con personas con rubiola si la paciente tiene serología previa para rubiola positiva entonces decimos que la paciente es inmune y no tiene riesgo para el síndrome de rubiola congénita sin serología previa se solicita inmediatamente IgG para rubiola por ELISA y se guarda el suero para hacer una muestra pareada a los 7-10 días si este positivo los títulos estables de IgG y los títulos son estables de IgG podemos deducir que tuvo una rubiola en el pasado ahora si es negativo la paciente va a ser susceptible a la rubiola en ese caso se debe evaluar la gama globulina endovenosa se repite la IgG a los 14 días si es negativo este se descarta la rubiola y se realiza la vacunación al finalizar el embarazo si los títulos de IgG aumentan podemos deducir que es una infección aguda y debe asesorarse los riesgos sobre el recién nacido ¿qué tratamiento existe? generalmente es el tratamiento de los síntomas de la fiebre con drogas como el paracetamol y también tenemos las gamas globulina específicas hiperinmunes que se dan 0,2 miligramos por kilogramo o 0,4 miligramos por kilogramo de peso 30 mililitros dosis inicial y se continúa con 0,1 mililitro por kilogramo cada cuatro semanas durante el primer trimestre de embarazo con respecto al citomegalovirus pertenece a la familia de los herpes el virus de esta familia se caracteriza por permanecer en nuestro organismo de forma latente pero puede presentar reactivaciones en su mayoría son asintomáticas a lo largo de la vida se contagia por contacto directo de los líquidos corporales de personas infectadas ya sea de la saliva de la orina de la sangre excremento de la leche o del seme los tres serologios disponibles para su diagnóstico son la detección de IgG para citomegalovirus a través de lisa o inmunofluorescencia indirecta también se puede hacer el diagnóstico prenatal a través de la miocentesis y el análisis del dicomiótico que ha avanzado mucho en estos últimos años este es el algoritmo para la detección de citomegalovirus en una mujer embarazada se pide IgG para citomegalovirus si este negativo la paciente es susceptible podría tener una infección primaria en 1 al 4% y un 40% a los recién nacidos pueden ser sintomáticos o asintomáticos en la mayoría de los casos en los sintomáticos las secuelas pueden ser hasta un 90% darse un 90% en los recién nacidos en los asintomáticos de un 5 a un 15% si la IgG para citomegalovirus es positiva entonces deducimos que es una infección pasada pero puede haber una reactivación hasta el 1% de las pacientes menos del 1% del 1% hay riesgo de infección fetal y ahí volvemos todo el algoritmo que nombramos anteriormente si es sintomático entre 0 y 1% excepcionalmente puede haber secuelas graves en el neonato que son estas pueden ser síntomas temporales o permanentes hepatosplenio megalia ictericia en el neonato generalmente se dan parches de manchas moradas en la piel problemas a nivel pulmonares RCU o convulsiones los síntomas permanentes pueden ser pérdida de la audición pérdida de la visión discapacidad mental microcefalia falta de coordinación convulsiones o muerte el tratamiento para esto no existe si se si se detecta que alteraciones graves en el feto incompatible con la vida se puede interrumpir la gestación hablando obviamente asesorando a la paciente con respecto al herpes la transmisión de la infección al feto y al recién nacido va a ocurrir por contacto directo con material infectado y tiene lugar generalmente durante el parto cuando las lesiones están activas o sea cuando vemos las ampollitas herpéticas por eso siempre que la paciente está en la fase activa del herpes está contraindicado el parto vaginal y debe programarse una cesárea las manifestaciones clínicas del herpes pueden dar afecciones a nivel del sistema nervioso central erupción vesicular microcefalia calcificaciones intracraniales y corioretimitis el diagnóstico se va a hacer por pruebas serológicas de anticuerpos IgM el tratamiento se hace con aciclovir 200 miligramos 5 veces por día durante 5 días o también en las lesiones herpéticas se puede poner crema el 5% durante 5 días existen otros tratamientos también con balaciclovir y famciclovir el más importante y común que generalmente se hace es el aciclovir con respecto a la sífilis sabemos que es producida por el treponema pálido que se tramite fundamentalmente por contacto sexual y se puede dar de transmisión vertical durante el embarazo o a través del canal del parto vimos que en los últimos años aumentó muchísimo la prevalencia de la infección por sífilis y para recordar nada más vamos a recordar que existen tres estadios el primario que es cuando se se visualiza el chancro el secundario que se puede dar semanas hasta un mes y medio después donde las lesiones cutáneas y mucosas aparecen y el estadio tercero caracterizado por manifestaciones cardíacas y neurológicas o presencia de gomas sifilíticos acuérdense que nosotros vamos a pedir las BRL en cada trimestre durante el embarazo y esto es muy importante porque la transmisión placentaria ocurre en un 100% principalmente en el estadio primario y secundario si no es tratada la paciente embarazada se estima que generalmente en pacientes no tratadas con BRL positiva entre un 30 y 40% de los fetos infectados pueden evitar intraútero las manifestaciones clínicas de la sífilis pueden ser a nivel fetal un hidrofetal no inmunológico el neonato distrofias neuropatías laringitis hepatosplenomegalia osteocondritis pitericia o anemia lesiones mucocutáneas como pápulas placas y ampollas palmos plantares que lo evidenciamos cuando el neonato al momento del nacimiento existen diferentes pruebas para el diagnóstico de sífilis la más común son las pruebas no treponémicas que son las que nosotros pedimos en cada trimestre de embarazo y para confirmar debemos pedir una prueba treponémica este es el algoritmo que se presenta para la BRL positiva durante el embarazo en la primer consulta pedimos la BRL si esta no reactiva se informa que es no reactiva y se repite en el segundo y tercer trimestre del embarazo si la BRL es reactivo se confirma con una prueba treponémica si esta no reactiva nos quedamos tranquilos puede ser una reacción cruzada con otras y se informa que es negativo si es reactivo se informa positivo para sífilis y se inicia el tratamiento a la embarazada y a la pareja y se sigue el seguimiento de los títulos con las pruebas no treponémicas cada dos meses o cada tres meses hasta el nacimiento del bebé a veces tarda un poco en disminuir por eso se pide generalmente a los tres meses la BRL nuevamente que debe disminuir o mantenerse al menos para verificar que el tratamiento haya sido efectivo y la paciente debe siempre constar con su tratamiento de las tres dosis ahora le voy a decir cómo se hace debe constatar en un certificado en su ficha firmado por el que le haya realizado el tratamiento en la pareja sexual es lo mismo que la paciente embarazada el tratamiento se hace con penicilina jeven satínica 2,4 millones unidades intramuscular tres dosis y se hace una dosis por semana a la paciente que son alérgica a la penicilina se debe volver a reinterrogar por todos los antecedentes y por qué ella refiere que es alérgica si tuvo síntomas graves si tomamos sicilina porque en las pacientes que son alérgicas se debe internar y se recomienda la desensibilización a la penicilina para poder realizar el tratamiento con esto y esto generalmente se hace con el servicio de clínica o infectología que son los que indican internar a la paciente y realizar el esquema de sensibilización con respecto al chaga es una enfermedad o también se llama tripanosomis americana se produce por el tripanosomis crucis en un parásito unicelular que se tramita a través del insecto hematófago generalmente conocido como vinchuca esta es una serología que también pedimos durante el embarazo en los tres trimestres durante la gestación la infección puede ser la vía clásica por el vector o no vectorial que en nuestro caso no importa la trasplacentaria el diagnóstico generalmente se da por dos técnicas serológicas diferentes para chaga que puede ser ELISA IFI o HAL si pedimos chaga y es negativo repetimos en el segundo y tercer trimestre si este es positivo para IgM el tratamiento el tratamiento materno para el chaga durante la gestación está contraindicado generalmente lo que se hace es seguir al neonato si la IgM es positiva se le sigue al neonato para su control y esto ya es el área del neonatólogo que le recibe al recién nacido pero debe quedar claro que no se trata a la mujer con chaga positivo durante el embarazo el chaga congénito puede producir bajo peso nacimientos pretérminos hepatosplenomegalia hipotonía muscular y fiebre se han registrado también casos aislados de insuficiencia cardíaca compromiso al sistema nervioso meningoencefalitis convulsiones y microcefalia ahora vamos a hablar un poco con respecto al HIV y embarazo la detección precoz del HIV en la mujer embarazada y su pareja y el adecuado y oportuno tratamiento son estrategias fundamentales para prevenir la transmisión vertical vamos a ver que puede ser paciente con HIV que ya ven previo con un tratamiento y un correcto control con su insectóloga o puede ser diagnosticado durante el embarazo o puede ser diagnosticado en el puerperio inclusive tener en cuenta si existe una historia de tratamiento antirretroviral previa tener en cuenta la agitación del embarazo evaluar la necesidad de tratamientos adicionales o quimio y profilaxis descartar también otras infecciones de transmisión sexual conocer la serología de la pareja y saber cuál es el tarío clínico de la mujer embarazada con los rescuentos del CD4 y de la carga viral existen dos diferentes van a existir diferentes escenarios diagnósticos en una mujer con HIV ya sea diagnosticada previo al embarazo bien o mal controlada durante el embarazo bien o mal controlada o en el puerperio el diagnóstico primero vamos a pedir en cada trimestre un ELISA para HIV pero debemos confirmar por otro método el diagnóstico este método puede ser por western blood o por carga viral entonces en la mujer embarazada si es negativo repetimos en el segundo y tercer trimestre si es positivo presumimos diagnóstico positivo presuntivo lo que vamos a hacer es confirmar con un western blood si es negativo para anticuerpos por el western blood si es indeterminado se solicita en este caso una carga viral y se repite el ELISA a los 20 días si el western es positivo entonces inicia tratamiento y seguimiento se confirma con esto y debe ser derivado a la infectóloga que es la que le va a seguir a la paciente embarazada y le va a otorgar el tratamiento más idóneo para ella durante ese momento lo mismo es para la pareja de la paciente embarazada otra forma de 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 tamizaje es la confirmación con carga viral si es negativo se repite en el segundo o tercer trimestre si es positivo la ELISA confirmamos con la carga viral si es detectable se inicia tratamiento y comenzar el seguimiento con el servicio de infectología si la carga viral me da no detectable igualmente derivamos del servicio de infectología y se solicita Westerblot para completar la evaluación diagnóstica de la paciente lo mismo va a ocurrir con el tema de la pareja de la paciente embarazada con respecto al tratamiento independientemente del recuento de CD4 y de la carga viral todas las embarazadas deben recibir tratamiento antirretroviral combinado y este va a estar dado e indicado por la infectóloga que le va a tratar y controlar durante todo el embarazo junto con nosotros los estocoginecólogos cada mujer va a presentar una situación particular frente al HIV así que el esquema debe ser elegido teniendo en cuenta las comorbilidades el potencial adherencia la interacción es medicamentosa el resultado de test de resistencia si estuviera disponible y no hay evidencia que justifique la modificación sistemática de la dosis de antirretrovirales durante el embarazo existen varios esquemas de antirretrovirales combinados que solo va a decidir e indicar como dijimos el especialista que es el infectólogo pero nosotros debemos saber que lo importante es cuando la paciente está en trabajo de parto o rompió bolsa que existen situaciones especiales que tenemos que indicar y debemos saber si o si que debemos indicar en ese momento si la paciente está en trabajo de parto o ingresa con bolsas rotas se va a decidir la vía de parto que puede ser vaginal o cesárea dependiendo de las condiciones obstétricas de la paciente y en ese momento a la internación se va a indicar goteo de AZT endovenoso lo antes posible en la primera hora generalmente se indica AZT 2 miligramos por kilogramos de peso de la paciente eso es una dosis de carga y se pasa goteo continuo y rápido y luego se continúa con 1 miligramos por kilogramos de peso hasta el nacimiento ese es el esquema que debemos tener presente para una paciente ya sea que haya estado en tratamiento que haya tenido un control estricto que haya estado con terapia antirretroviral combinada o una paciente que no haya tenido o no haya sabido o no se sepa digamos ser HIV positiva y a veces se descubre al ingreso en la admisión en la internación de la paciente con un test rápido que se le suele hacer a la paciente al ingreso si es que no tiene serología actualizada con respecto a la vía de finalización el seguimiento óptimo tratamiento antiretroviral el objetivo es suprimir la carga viral plasmática materna a niveles no detectables al momento del parto entonces según esto la paciente va a poder elegir si las condiciones obstétricas son seguras de tener parto vaginal si no está indicado el parto vaginal se realiza la cesárea programada la cesárea lectiva se va a realizar generalmente a las 38 semanas antes de que comience el trabajo de parto o la ruptura de membrana durante el puerperio se debe continuar el tratamiento antiretroviral que la paciente venía realizando y si la paciente no tenía ningún tratamiento antiretroviral obviamente se hace una interconsulta con el infectólogo que es quien le va a indicar ese tratamiento antiretroviral lo importante durante el puerperio es inhibir la lactancia porque recuerden que a través de la lactancia también se puede dar la transmisión del virus del HIV y la inhibición de la lactancia se va a hacer con carbegolina en dosis de un miligramos día generalmente la pastilla viene de 0,5 miligramos y se puede dar las dos juntas o un comprimido de 0,5 miligramos cada 12 horas también es importante recordar a la paciente enseñarle que no se debe extraer la leche ni estimular la producción de leche a la extracción o sea se le da la pastilla se ponen generalmente colpiños ajustados o deportivos y no se estimula la lactancia con respecto a la hepatitis B en la Argentina tenemos una baja prevalencia de la hepatitis B generalmente alrededor del 2% de la población estuvo en contacto con este virus la hepatitis B no va a alterar el curso del embarazo y no va a causar malformaciones fetales la transmisión se produce en el 95% en los casos durante el parto y en un 5% puede transmitirse intraútero el riesgo de la infección del paciente nacido va a depender de la inefectividad del suero materno el diagnóstico se va a hacer con todos estos antígenos y anticuerpos que tenemos acá detallado lo más utilizado son los antígenos de superficie para hepatitis B que son los que pedimos en cada trimestre de la gestación que nos va a indicar infección aguda o crónica acá les voy a mostrar el algoritmo que se tiene para la paciente embarazada en la primera consulta obstétrica vamos a solicitar ese antígeno si esto es no reactivo se indica la paciente la vacunación de hepatitis B si tiene completa no indicamos nada si tiene incompleta se indica completar el estudio la vacunación para hepatitis B si este me da reactivo voy a pedir el anticuerpo contra el antígeno de la hepatitis B si este es reactivo confirmamos el caso y hay un riesgo de infección y transmisión perinatal se va a derivar al especialista y el recién nacido se va a aplicar la vacuna antes de las 12 horas de vida y la inmunización pasiva en las primeras 48 horas de vida la vía de parto no está contraindicada el parto vaginal si las condiciones obstétricas pueden darse el parto vaginal se lo realiza excepto que las condiciones obstétricas no lo no lo permitan el tratamiento va a ser en el neonato que nacen con madres positivos para hepatitis B la vacuna antes de las 12 horas y la gama globulina hiperinmune contra hepatitis B durante las primeras 48 horas de vida lo ideal hacerlo dentro de las primeras 12 horas o sea el tratamiento durante el embarazo no se va a realizar sino el tratamiento se realiza al recién nacido con respecto a la varicela en el embarazo es excepcional y se estima en nuestro país alrededor de 0,7 en mil embarazos la varicela va a causar lo que se denomina síndrome de varicela congénita que incluye cicatrices cutáneas anomalías oculares deformidades equeléticas prematurez y bajo peso atrofia cortical y déficit intelectual el algoritmo de la varicela bueno si la paciente estuvo en contacto y ya tuvo varicela es inmune no hacemos nada si no tuvo contacto con varicela pide serología varicela por el ISA o IFI si esta da positivo decimos que la paciente es inmune si es negativo decimos que la paciente es susceptible a contraer varicela si esta está en una gestación menos de 20 semanas se indica cama globulina específica dentro de las 96 horas de contacto con el paciente que tuvo varicela y el control clínico por 3 semanas si es negativa susceptible entre las 20 y 34 semanas se realiza profilaxis post contacto con aciclovir bioral si esta es mayor a 34 semanas se indica aciclovir en el primer día del brote del exantema y con varicela y con varicela materna menor a 5 días o 2 días postparto se indica la gama globulina endovenosa recién nacido dentro de las 96 horas del contacto bien esto con respecto a las infecciones de transmisión materno-fetal este es el caso que ahora lo vamos a subir al aula no sé si hay alguna pregunta alguien si tiene alguna pregunta o continuamos con el siguiente tema vos tenés otro tema ahora Jessica y sigue COVID-19 y embarazo bueno quiero hacer una pequeña acotación nada más ojo que mucho depende de las infecciones y embarazos del momento de que se la mujer se contamina o se infecta o sea no lo tomemos como una algo absoluto porque las patologías difieren en qué momento del trimestre se toman o sea lo que la doctora enumeró bien fue nada más la gran característica de cada patología no significa que sí o sí lo va a tener y no es también lo mismo que tengamos una sífilis en el primero segundo tercer trimestre o sea tengamos en cuenta eso que las enfermedades congénitas o las malformativas o las muertes de los fetos o de los recién nacidos se producen también independe de la oportunidad con que la mujer tiene la infección porque no crean que es tan 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 matemático los síndromes y hay dos patologías que me gustaría que también tengamos un poquito de interés que son las dos olvidadas como dicen muchas veces los infectólogos que es la listeriosis y el parvovirus nosotros no le damos muchas veces importancia y son lo que llamamos criptoinfecciones o infecciones que si no pensamos no las vamos a diagnosticar y son una es el parvovirus justamente el 19 que da una gran este variada este manifestaciones pero produce también en infecciones tempranas muerte fetal y aborto y la listeriosis también incluso es uno de los diagnósticos en las pacientes que tienen infertilidad o abortos recurrentes también pensar o pedir la serología de listeriosis es mucho más grande pero el tema no el tiempo no da así que no sé si exacto pedimos no más igualmente en las guías en las guías de nación que están en el aula también están especificadas cada una para que tengan en cuenta acá dimos las más frecuentes digamos y las que solemos solicitar en el embarazo si no hay pregunta entonces continúo con COVID-19 y embarazo bueno actualmente el conocimiento del impacto del COVID-19 en la embarazada y el recién nacido es limitado estamos a un año del inicio de la pandemia y constantemente se están haciendo estudios para ver el impacto que tienen durante el embarazo y el recién nacido la transmisión vertical parece ser poco probable aunque haya habido reportes sobre todo en Europa de la transmisión vertical sobre todo en pacientes que presentaron infecciones maternas graves por COVID en las personas gestantes no parecería tener complicaciones distintas a de la población general y estudios recientes no han evidenciado presencia del virus en fluidos genitales y tampoco en la leche materna hay un estudio que es uno de los últimos que salió que si se estaba evidenciando que podía haber virus en la torta placentaria pero es un estudio que todavía no está concluido para hablar un poco de estadísticas hace un mes atrás en la Argentina esto es una estadística acá de Argentina se diagnosticaron 3.799 diagnósticos positivos para mujeres gestantes de esas se recuperaron 2.773 fallecieron 12 y la franja etaria fue variable entre los 10 y 19 años 232 pacientes entre los 20 y 29 años 1773 pacientes entre los 30 y 39 años 1500 y entre los 40 y 49 años 264 pacientes de todo esto el 2% requirió internarse en unidad de terapia intensiva con respecto al control prenatal durante la pandemia tanto la Organización Mundial de Salud como varias sociedades científicas recomiendan continuar los controles prenatales en forma habitual ya que este control prenatal idóneo va a disminuir las complicaciones maternas y neonatales pero ahora vamos a ver que para ese control prenatal van a existir diferentes digamos alternativas que se puede realizar para evitar la digamos en la sala de espera que no esté llena de pacientes esperando para ese control prenatal el diagnóstico de COVID en la embarazada se va a hacer como en cualquier otra persona que no esté gestante no voy a hablar de todos los ítems de un caso sospechoso porque eso ya escapa digamos ya sabemos todos los síntomas de casos sospechosos que tienen en las guías de naciones y las guías provinciales que se define como caso sospechoso entonces una vez que tenemos el caso sospechoso se va a hacer la detección de SARS-CoV-2 mediante pruebas de biología molecular generalmente se hace con el hisopado para PCR otras pruebas de biología molecular que incluye el NAM y las detecciones de antígenos o detecciones de antígenos mediante pruebas no moleculares que se hacen en las pacientes sintomáticas y casos sospechosos que son los test rápidos pero si estén no reactivos en la prueba de detección de antígenos no permiten descartar la enfermedad por el SARS-CoV-2 en la mayoría de las pacientes gestantes la descripción de la enfermedad va a ser asintomática o leve un 20% va a evolucionar en forma grave habitualmente esto se da en el tercer trimestre o en el postparto inmediato los síntomas más frecuentes en la paciente gestante van a ser fiebre en un 90% tos en un 76% dolor muscular en un 44% los síntomas menos frecuentes son anomia espectoración cefalea y diarrea se cree que la embarazada no parece tener una mayor susceptibilidad para contraer la infección ni para presentar complicaciones graves pero todavía estos datos son limitados y se va modificando semana a semana en el laboratorio de una paciente infectada por COVID se va a ver leucopenia sobre todo a expensa de los linfocitos aumento de la PCR transaminasas y proteinuria en los casos más graves puede alterarse el parámetro analítico inflamatorio aumento de la LDH ferritina y aumento de la hipercoagulabilidad que se ve por el dímero D o afección cardíaca que se ve por la troponina 1 el COVID-19 en la gestante per se aumenta la coagulabilidad en la paciente gestante por lo que hay que hacer tratamiento profilaxis para la trombosis con respecto a la transmisión vertical actualmente no existen datos que sugieren un aumento de aborto o muerte fetal en la mujer gestante igual hay limitaciones para para confirmar la evidencia disponible relacionada con el tipo de pruebas y el momento de realizar las pruebas al neonato hay un estudio que incluyó 71 neonatos en madres infectadas por COVID de los cuales 4 que corresponden 5,6% fueron infecciones neonatales constatadas dentro de las 48 horas por pruebas de sangre del cordón por PCR y por muestra de sangre neonatal hay otra revisión donde incluye a 24 mujeres embarazadas por COVID y las pruebas de PCR no hubo evidencia que muestra infecciones en la placenta en el líquido amniótico en la sangre del cordón umbilical ni en la leche materna teniendo en cuenta los objetivos descritos de la OMS podemos resumir tres acciones fundamentales definir el circuito de atención de pacientes que comienza con el triage reaccionar espacios de la planta física en el lugar donde vamos a atender a la paciente y organizar el recurso humano para la atención de la embarazada el objetivo de la organización institucional ante la pandemia por el coronavirus tiene el objetivo de garantizar un espacio para realizar el triage el ingreso para contener la transmisión al interior del establecimiento y generar información adecuada para el paciente con respecto al diagnóstico asegurar el procedimiento para confirmar de casos sospechosos el aislamiento se refiere tener un lugar donde garantizar el servicio de salud que tenga un espacio para aislamiento de casos sospechosos o confirmados con respecto al manejo de casos establecer áreas seguras equipadas aisladas para tratamiento de pacientes y asegurar al equipo de salud todo el equipo de protección personal máxima prevenir y controlar la transmisión del coronavirus en los servicios de salud que tengan acceso a casos sospechosos o confirmados por COVID generalmente en nuestro hospital en la maternidad de lo hizo a tu orden de Vidal el personal de vigilancia es el que va a completar la ficha de la paciente le da la ficha el triage a la paciente antes del ingreso a la institución si el triage que incluye todos los síntomas y se haya tenido contacto con algún caso positivo de COVID si este triage es positivo le va a comunicar al médico de guardia de ese momento y la paciente va a ser asistida de acuerdo al protocolo del servicio nos vamos a vestir completamente con todo el equipo de protección personal y nosotros tenemos una ambulancia fuera del servicio que es generalmente donde examinamos a la paciente y dependiendo del estado de la paciente tanto clínico como obstétrico y tenemos la posibilidad de hacer un test rápido en ese momento vamos a decidir la conducta si el triage al ingreso es negativo de la paciente se ingresa admisión normalmente y la ficha generalmente está colocada en una caja con todas las pacientes que se atendió ese día y es retirada al otro día toda la planilla que se completó igualmente en la parte de admisión nosotros atendemos con equipos de protección personal a todas las pacientes ingresadas pero no con el equipo de protección personal máximo que se atiende en las pacientes sospechosas este es un algoritmo para COVID-19 y embarazo generalmente es lo que se hace en una guardia obstétrica van a encontrar que hay muchos algoritmos esto es más o menos lo general que se debe hacer el triage al ingreso de la institución sin sospecha de COVID bueno le evaluamos a la paciente atendemos según el motivo de consulta si no está en trabajo de parto es de bajo riesgo y el manejo ambulatorio si está en trabajo de parto se interna se controla el trabajo de parto mediante todas las medidas de bioseguridad más el equipo de protección personal que debemos tener los médicos ahora si la paciente está con sospecha o COVID confirmado se comunica al servicio se instalada el traslado seguro a un aislamiento en una zona de aislamiento donde generalmente está la paciente en trabajo de parto y con todo el equipo de bioseguridad para el médico generalmente en la institución contamos en el hospital contamos con un lugar donde se interna a la paciente sospechosa o caso confirmado ya sea para tratamiento clínico o paciente en trabajo de parto que es lo que estamos haciendo semanas antes ahora actualmente las pacientes si es confirmada el COVID son derivadas a el hospital de campaña si las condiciones obstétricas digamos pueden esperar y se dan en ese momento se deriva la paciente en el hospital de campaña si es por ejemplo una paciente con sospecha o caso confirmado y viene en expulsivo obviamente recibimos y hacemos el parto en nuestra institución con todas las medidas de seguridad y en el lugar de aislamiento que tenemos para esa paciente entonces una vez que nosotros examinamos la paciente tenemos que evaluarle clínicamente y obstétricamente en la parte clínica vemos el examen físico respiratorio la saturación de oxígeno radiografía de tora o tomografía laboratorios y el hisopado que debemos realizar para PCR y si contamos con el test rápido de COVID también lo realizamos para la evaluación obstétrica todo lo que sea evaluación obstétrica con respecto a la parte materna y fetal si esta paciente es diferente si está en trabajo de parto o no está en trabajo de parto si no está en trabajo de parto y no presenta compromiso respiratorio y es de bajo riesgo el manejo es ambulatorio si la paciente no está en trabajo de parto pero tiene un compromiso materno se indica la internación que puede ser la internación clínica y dependiendo de la gravedad del cuadro la paciente podría necesitar unidad de cuidados intensivo si es moderado evaluar la evolución materna y fetal y si es severo o tiene una sepsis finalizar el embarazo por el compromiso materno fetal mediante cesárea si la paciente está en trabajo de parto la internación en obstetriz o monitoreo fetal continuo si en este caso tiene compromiso materno se controla con cardiotocografía continua se pide gas en sangre saturación de oxígeno y si no se tiene respuesta a esto se finaliza el embarazo mediante cesárea sin compromiso materno se va a seguir con la cardiotocografía continua la oxicometría de pulso y el control de trabajo de parto con todas las medidas de bioseguridad y del equipo completo de protección los criterios de internación en UTI son frecuencia respiratoria igual o mayor a 30 por minuto saturación de oxígeno igual o menor a 93 inestabilidad hemodinámica una TA menor a 90-60 relleno capilar mayor a 3 segundos alteraciones de la conciencia de la paciente existen diferentes clasificaciones de gravedad y según esta pueden ser leves moderados graves la infección leve se define como aquella con síntomas en vías respiratorias altas asociada o no a síntomas inespecíficos como fiebre o dolor muscular la infección moderada son los casos con neumonía leve confirmada mediante radiografía de toras y sin signo de gravedad con una saturación de oxígeno mayor a 90 sin necesidad de vasopresores ni de asistencia ventilatoria la infección grave incluye los siguientes cuadros clínicos que pueden ser neumonía grave distrés respiratorio o shock séptico los criterios de internación son las infecciones pacientes que tengan infecciones moderadas o graves la parte clínica según normativas vigentes en ese momento y la obstétrica según cuadro obstétrico y normativas vigentes en ese momento las mujeres con morbilidad y movilidad limitada se debe interconsultar con el servicio de hematología para realizar la indicación de tratamiento para evitar la trombosis ya que aumenta la coagulabilidad de la sangre el paciente con COVID y embarazo generalmente se da o se hace con heparina sódica de bajo peso molecular esto es un poquito más de lo que estábamos hablando estos son los criterios de severidad y de ingreso a UTI con respecto a las complicaciones fetales datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz en gestante con COVID 19 se ha reportado algunos casos posibles de transmisión intrauterina pero no parece que la infección pueda producir defectos congénitos en el caso particular del riesgo de parto prematuro la mayoría de los partos prematuros y de casos reportados son secundarios a complicaciones respiratorias hasta la fecha no se conoce totalmente el impacto del COVID 19 en la evolución del recién nacido pero se indica el control de los recién nacidos de una madre con COVID positivo durante dos años controla la parte neurosensorial crecimiento y neurodesarrollo en la actualidad no existe un tratamiento específico para COVID 19 sino que se va modificando y descartando el tratamiento constantemente tenemos la hidroxicloroquina que actualmente ya está en desuso antirretrovirales que se puede dar que son lopinavir y ritonavir interferol beta 1 ceftraxona si se si se da con infección con infección bacteriana los corticoides como dexametasona la oxigenoterapia y la tromoprofilaxia en gestantes y durante el puerperio generalmente la tromoprofilaxia se da en las gestantes y hasta 6 semanas luego del puerperio la atención al alcimiento bueno como dijimos anteriormente deberá indicarse una sala específica para parto y o para cesárea si esta lo requiere se recomienda que el personal de salud que asiste a esta paciente sea el menor número posible y evitar y salir del lugar donde se atiende a la paciente ya sea el parto o cesárea generalmente la historia clínica de la paciente no se va a ingresar en el lugar donde se encuentra internada la paciente sino la historia clínica se completa después una vez que atendamos el parto o la cesárea se completa fuera de ese de ese de ese lugar bueno como dijimos deberá utilizarse toda la protección del personal de máxima seguridad y si se encuentra condiciones de salud adecuada para un parto normal puede realizarse pero se realiza constantemente cada hora la oxigenometría oxigenometría de pulso y la cardiotocografía continua en una revisión sistemática más reciente en donde se estudió a 666 recién nacidos de mujeres por COVID confirmados el 28% fueron positivos para COVID o sea que equivalería más o menos un 4% para el nacimiento 1,7% fueron por vía vaginal y un 5,7% o sea un poquito más fueron por cesárea o sea que no habría una relación entre la forma de nacimiento vaginal versus cesárea en la alta epidemiología generalmente se otorga a la paciente dentro de los 10 a 14 días de la fecha de inicio de los síntomas siempre que la paciente presenta una evolución favorable sin necesidad de internación y se encuentra asintomático actualmente siguen no existe evidencia de un tratamiento efectivo para pacientes con COVID y gestantes bien adultos ni embarazadas es algo que está continuamente estudiándose con respecto al control prenatal una vez que la paciente tenga su bebé pero aparte de eso se indican todos los signos de alarma con respecto a la infección por COVID es importante fortalecer la anticoncepción en estos momentos cumplir con la vacunación durante el puerperio evaluar el estado psicológico de la paciente ya que la paciente a veces en el alta se va y sigue haciendo aislamiento en su casa y en el pós-operatorio de cesar a realizar control en consultorio externo generalmente en el parto entre los 7 a 14 días cuando la paciente asiste para su control debe también asistir junto al neonato para que los dos juntos sea evaluado la lactancia materna generalmente se vio que la leche no transmite el virus pero no está contraindicado en una paciente con COVID hay como dos grandes digamos teorías por así decirlo algunos indican la extracción de leche y la toma de esa leche mediante vasitos para no tener contacto con la madre y otras escuelas indican que la lactancia no está contraindicada que se puede seguir con la lactancia materna porque no está no está comprobado que esta transmita el virus pero si la madre debe disminuir el contacto o sea debe usar su barbijo debe lavarse bien las manos antes de digamos agarrar a su bebé para la lactancia hay como dos escuelas con respecto a eso bueno hay mucho mucha bibliografía que ustedes pueden consultar acá de dejo todas las bibliografías con respecto a COVID embarazo pero deben saber que esto generalmente y constantemente se está modificando y teniendo con estudios nuevos se confirman o se refutan algunas teorías bueno si tienen alguna pregunta o duda hola ponen sus casos no 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 no